Hola, muy buenas noches. Nos encontramos en nuestro Facebook Live del veintitrés de octubre de dos mil veintitrés. El título de hoy en la noche se llama herramientas emocionales para la vida cotidiana. Bueno, fíjate, vamos a empezar con algo muy sencillo que yo ya te he platicado. En Preco practicamos todo realmente bajo este principio. Lo ves en espejo, por eso no te lo voy a dejar mucho rato. Te recuerdo que los sentimientos en polaridad tenemos encabezados por la rabia o el coraje. Todos estos, tristeza, miedo, dolor, soledad, rechazo, abandono y frustración. Y del otro lado tenemos el amor y acá está la cercanía, confianza, seguridad, apoyo, cariño, ternura, etcétera. Entonces, en la polaridad del coraje, cuando nos quedamos allí con alguna persona cercana y significativa para nosotros, nos la estamos pasando muy mal. No fluimos, estamos bloqueados. Porque estamos con con rabia o con tristeza, con decepción o con dolor, independientemente de esa persona. Puede ser mi hijo y estos sentimientos no tienen que ver con él. Pero yo estoy bloqueada en ese momento en el amor. ¿Sí? Entonces, fíjate, vamos a concentrarnos en las polaridades con los miembros de tu familia, las personas más importantes para ti, que es a quien vamos a dedicar esta noche. Entonces, en esa polaridad está el sufrimiento, está el dolor. Allí nos enfermamos porque esos sentimientos nos bajan el sistema de inmunidad. En la polaridad del amor, fluimos, avanzamos, sentimos la felicidad. Entonces, lo ideal es vivir en la polaridad del amor. Lo normal es movernos, ir y venir entre la polaridad del enojo y del amor. Del enojo y del amor, eso es lo normal, pero el arte está en hacer lo necesario para poder permanecer más tiempo en la polaridad del amor, que es donde, como te digo, se siente la felicidad. Entonces, quiero invitarte a que cierres un momentito tus ojos para que te des cuenta cuánto por ciento del tiempo vivimos en mi familia en la polaridad del enojo, porque hay reclamos, hay gritos, hay protestas, hay regaños, hay enojo, y los hijos se prefieren encerrar en su cuarto, por ejemplo. ¿Cuánto por ciento vivimos en esta polaridad en mi familia? Ahora te quiero pedir el porcentaje restante para para llegar a cien, es lo que te queda para vivir en la polaridad del amor. En donde estamos divertidos compartiéndonos, nos nos reímos, nos platicamos, nos divertimos. Cuando estamos en la vida familiar, la estamos pasando muy bien. ¿Cuál fue ese porcentaje? Bueno, pues ya tienes tu cuenta. Ahora automáticamente te podrás dar cuenta de tu grado de satisfacción o insatisfacción respecto a tu vida familiar. Y si yo le preguntara a los hijos, a la tu pareja, a la mejor estarían de acuerdo contigo o variarían un poco en este porcentaje. Bueno, lo que yo te quiero compartir hoy en la noche son las estrategias para permanecer en la medida de lo posible por más tiempo en la polaridad del amor. ¿De acuerdo? Número uno, lo más importante se llama comunicación. La comunicación es la capacidad de expresar con nuestro lenguaje español o el lenguaje que se hable en tu familia, el idioma. Mis necesidades. Eso quiere decir lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que yo necesito. En una familia en donde hay la apertura para expresar lo que yo quiero y lo que yo necesito, pues es muy probable que fluya más el amor. Pero antes que nadie, tú tienes que tener la claridad de cuáles son tus necesidades. Eso es muy, muy importante. Me imagino necesidades comunes de las mamás, son por ejemplo, que me ayuden con las tareas de la casa, que me ayuden con la cocina a a lavar platos, a quitar y poner mesa, sí, que me ayuden, que pueda yo tener momentos de descanso en donde me pueden dejar tranquila, no importa la edad de los hijos, a menos que sean bebés, ¿no? Pero tú puedes expresar muy claramente que necesitas descansar media hora y que quieres que nadie te interrumpa, se vale, ¿no? Entonces, fíjate que de la misma manera hay que tener la apertura para que los hijos se sientan con la confianza de expresar sus necesidades. Yo quisiera que no me recojan tan temprano cuando salgo en las noches, suponiendo que tú todavía recoges hijos en las noches, ¿no? Yo quisiera que me dejen más tiempo con mis amigos, yo quisiera invitar a mis amigos aquí, pero la mera verdad, mamá, pues es que tú estás de malas, entonces, entonces, pues no los invito, ¿no? Me regañas frente a ellos, pues no, no, no me late invitarlos, ¿no? O yo quisiera que me dejes más tiempo ver el celular, yo me lo quisiera llevar el celular a mi cama, entonces, ahí lo que toca se llama dialogar, porque sin enojo, esta situación que yo estoy hasta ahorita recorriendo de las necesidades es sin enojo, entonces, claro que si hay enojo, ya hay que aplicar una técnica de comunicación específica que hoy en la noche no la podemos, este, practicar, porque nada más tenemos quince minutos, te recuerdo, y entonces, igualmente, tú vas a platicar y a explicar por qué, cuál va a ser la política del celular, los celulares no entran a la mesa, porque al comedor, porque es momento de convivencia y de platicar, papá y yo decidimos, o yo decidí, por esta razón, siempre tienes que dar razones, ¿no? En el coche, tampoco estoy de acuerdo que vaya, es el que vayan ustedes en el celular, porque me siento chofer, porque es un buen momento para convivir y para platicar. Si tú ahorita estás pensando, a ver, qué fácil lo pones, Laura, yo no, yo no encuentro el camino ni la manera para platicar con mis hijos. Bueno, pues entonces, te estás haciendo consciente de algo hoy en la noche, y yo te voy a poder platicar, este, la, la, la propuesta de solución al final, ¿no? Entonces, fíjate, es muy importante que haya espacios de polaridad del amor, y en estos espacios, yo te sugiero que toques, que toques a tus hijos, que los abraces en la medida de lo posible, que les digas, te quiero, me encanta cuando te pones ese suete rojo, se me hace que te ves muy guapo, ¿no? Me encanta que me ayudes en la, en las tareas de la cocina, disfruto mucho cuando me platicas y me compartes, disfruto cuando quieres convivir conmigo, cuando quieres salir conmigo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, para estar con ellos, primero necesitas estar en paz contigo mismo, para poder irradiar esa paz a tus hijos, para poderla compartir. Hoy tuve una constelación familiar en donde la, la mujer me platicaba, por cierto, francesa, fue en francés mi, mi constelación, la primera en mi vida en francés, me sentí muy contenta. Se dio cuenta de que tiene un duelo no resuelto por la muerte de sus padres, ella tenía nueve años y doce años cuando se murieron sus padres. Entonces, trae un duelo no resuelto y sus hijos no quieren convivir con ella, y ella no ha entendido por qué. Pues es que están hartos los hijos de que esta mamá guarde tanta tristeza, desde siempre, desde que ellos llegaron al mundo, han percibido una mamá triste, no, no quieren convivir con ella, se alejan, huyen, viajan, viven en diferentes países y y no la contactan. Entonces, ella sufre muchísimo, pero hoy se dio cuenta de eso, de que tiene que resolver su tristeza. Entonces, yo te preguntaría, ¿cuáles temas son los que tú guardas? Que a lo mejor no te has dado cuenta, pero esos temas, los hijos se conectan con ellos. Quiero decirte que los hijos se conectan con aquello que los padres guardan en su corazón, que es doloroso y que no han resuelto. Y los hijos pareciera que tienen allí entrada a ese lugar de dolor que hay en tu corazón. Entonces, es importante que tú ya te voy a poder empezar a explicar las soluciones. Por lo pronto, primer paso, te voy a invitar a una conferencia que voy a dar el 26 de octubre a las 11 de la mañana online y que se llama El Abrazo que lleva al amor. Entonces, allí te voy a explicar las necesidades de los niños de cero a diez años para que tú las conozcas y tú puedas llegar con conocimiento a satisfacer esas necesidades de los niños, empezando por las necesidades de los bebés, porque si allí hay un vínculo no satisfactorio contigo de cuando eran bebés, el resto de la vida se paga la consecuencia de ese vínculo que probablemente quedó lastimado, ¿no? El tema del vínculo, uy, existen todos los los este Facebook Lives que tú seguramente recuerdas y que están en el YouTube donde tú puedes acceder por Instituto Precoc México, ¿ok? El tema de la comunicación también viene próximamente y se llama el curso CIS, Comunicación Inteligente en la Familia. Cuando tú te comunicas sabiendo cómo escuchar a tu hijo que te quiere compartir o que platica simplemente odio a mi amigo fulano o a la maestra, la odio. ¿Qué vas a decir? ¿Por qué la odias? No funciona. Te cuento que es una barrera de la comunicación. Entonces, ves, hasta para escuchar óptimamente conviene conocer las estrategias de la comunicación. No se te olvide, tócalos, abrázalos, el contacto físico es sumamente importante. En todas las edades, en la adolescencia, un poquito se alejan, pero igual reciben un abrazo tuyo, aunque estén en la adolescencia, no enfrente de sus amigos y amigas, no, pero en casa, sí. ¿De acuerdo? Bueno, esta fue una capsulita corta y ligera, ya tenía yo ganas de aparecer por aquí. Te recuerdo que estamos, el Instituto Precop ya está en presencial, seguimos obviamente online porque a mucha gente le acomoda el online. Pide informes para esta conferencia, me encantará que asistas, tiene un costo de ciento cincuenta pesos, durará dos horas y vas a adquirir un panorama absolutamente completo de las necesidades de tus hijos y automáticamente podrás ver también las tuyas propias, dependiendo cómo transcurriste tú por esas etapas de desarrollo que vas a conocer. ¿De acuerdo? Me encantará que me des un like y que me compartas y por lo pronto nos vemos el veintitrés de octubre a las once de la mañana. Te espero, te dejo un abrazo muy grande. Hasta luego.